Bien, queremos hallar entonces otra derivada. Nuevamente es una función compuesta donde su u es otra función compuesta. Entonces la primera derivada de f será igual a la derivada del coseno que es negativo seno de u que sería seno de seno de x. Y esto multiplicado por la derivada del seno de seno de x. Recuerden lo que les dije aquí, aquí tengo otra compuesta, si esto es u, pues aquí tengo otra compuesta que es u. Entonces esto es menos seno del seno del seno de x. Y entonces al derivar esto, la derivada del seno es coseno del seno de x. Y pues derivamos directamente, la derivada del seno es coseno de x. Y esta sería la derivada, ¿verdad? Bueno, entonces observen, ahí tengo una compuesta y la función u es otra vez compuesta. Muy bien, queremos ahora derivar esta otra expresión. Y aquí lo que tenemos es que la derivada del y será igual a 5 veces x más x más coseno al cuadrado de x elevado a la tercera potencia. Y todo esto elevado a la cuarta potencia por la derivada de x más x más coseno al cuadrado de x elevado a la tercera potencia. Muy bien, y esto es 5 por x más x más coseno al cuadrado de x elevado a la tercera potencia y todo elevado a la cuarta. Y aquí aplicamos la derivada de la suma y la derivada de la suma sería 1 más... Y esto hay que derivar usando la regla de la cadena que sería 3 veces x más coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Por la derivada de x más coseno al cuadrado de x, así. Y esto pues será 5 por x más x más coseno al cuadrado de x elevado a la tercera potencia y todo a la cuarta potencia. Por 1 más... Y aquí va a ser 3 por x más coseno al cuadrado de x al cuadrado. Y aquí nuevamente derivamos aplicando la derivada de la suma que sería 1 más 2 veces coseno de x por la derivada del coseno que es negativo seno. Y allí terminaría la derivada. ¿Ok? Entonces, realmente es simple derivar, pero pues es un proceso algebraico bastante tedioso en ciertas ocasiones. Entonces, ahora queremos hallar la primera y la segunda derivada. ¿Ok? De esa función. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí, recuerde, este e a la x es u. Por lo tanto, la derivada de la primera derivada será igual a... La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada de la x. Y esto es e a la x por e elevado a la e a la x. Y para calcular la segunda derivada tenemos que aplicar la derivada del producto. Entonces, derivada de e a la x, que es e a la x, por e elevado a la e a la x, más e a la x por la derivada de e a la e a la x. Pero esa derivada de e a la e a la x es e a la x por e elevado a la e a la x. Factor común es e a la x por e elevado a la e a la x, que multiplica 1 más e a la x. ¿Ok? Y esa sería la primera y segunda derivada. Dice, hay la ecuación de la recta tangente a la curva, y igual a coseno de x más coseno cuadrado de x en 0, 2. Pues nada, calculamos la primera derivada para por ahí a la pendiente. La derivada del coseno negativo seno. Más, como una potencia, sería dos veces coseno de x por la derivada del coseno que es negativo seno. Y la pendiente es igual a la derivada de y en 0. Y esto es menos seno de 0 más dos veces coseno de 0 por negativo seno de 0. Y esto es 0. Por lo tanto, la ecuación de su recta tangente será y en menos 2 igual a la pendiente que es 0 por x menos 0. Y entonces, como su pendiente es 0, pues la recta tangente es horizontal y su ecuación es y igual a 2. ¿Ok? Dice el problema 61. ¿Ok? 61 de la página 204. Nos dan, perdón, f de x igual a f de g de x. ¿Ok? Y entonces, su primera derivada es f' de g de x por g' de x. Y lo que nos piden es hallar f' de 5. Y f' mayúscula de 5 será igual a f' de g de 5 por g' de 5. Entonces, si usted observa los datos en el libro, g' de 5 es negativo 2 y g' de 5 es 6. Y f' de negativo 2 es 4 por 6. Entonces, esto es 24. ¿Ok? Y el problema 64, pues nos dan h de x igual a g de g de x. Y lo que nos piden es hallar h' y h' será igual a g' de g de x por g' de x, ¿verdad? Y lo que nos piden es h' de 2, que será igual a g' de g de 2 por g' de 2. Y esto es g' de g de 2 es 8. ¿Ok? Y g' de 2 es 7. Y esa sería la respuesta. Siete veces g' de 8. Muy bien, pues continuamos, ¿verdad? Con la regla de la cadena. Y lo que nos dan aquí es el ejercicio número 72, que dice que f de x es x por g de x al cuadrado. Y lo que les piden es hallar f' de x en términos de la derivada de g. ¿Ok? Entonces, pues, primero derivamos como un producto, y esto será igual a la derivada de x por g de x al cuadrado, más x por la derivada de g de x al cuadrado. Pues esto es g de x al cuadrado. ¿Ok? Más, aquí será x. Y aquí aplicamos la regla de la cadena, que será g' de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y esto es g de x al cuadrado, más, dos veces x al cuadrado por g' de x al cuadrado. Así. Y entonces, queremos allá la primera y la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada será igual a la, en primer lugar, a la derivada de g de x al cuadrado, que es g' de x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y esto hay que derivarlo como un producto. La derivada de 2x al cuadrado es 4x, por g' de x al cuadrado, más, más, 2x al cuadrado, por la derivada de g' que es g segunda, de x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado que es 2x. Y esto es, observen, estos dos términos son comunes, entonces tengo 2x, perdón, 6x, por g' de x al cuadrado, más, 4 veces, x a la 3, por g segunda, de x al cuadrado. Lo más que puedo factorizar es 2x, ¿verdad? Si yo factorizara 2x, pues nos quedaría 2x, por 3 veces, g' de x al cuadrado, más, 2 veces x al cuadrado, por la segunda derivada. de x al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, luego, en el ejercicio número 78, ¿verdad? Lo que nos dan es, f de x, vamos a cambiar de color, f de x, igual a x, por e a la negativa x, y lo que nos piden es hallar, la derivada de orden 1000, de x. ¿Ok? Entonces, pues, acuérdense, que cuando nos piden derivada de orden superior, hay que tratar de, encontrar un patrón. Por lo tanto, vamos a tratar de encontrarlo. Primera derivada, es como un producto, es e a la menos x, menos x, por e a la menos x. Segunda derivada, es menos e a la menos x, menos e a la menos x, más x, por e a la menos x, y esto será negativo 2, por e a la menos x, más x, por e a la menos x. Tercera derivada, es, dos veces e a la menos x, más e a la menos x, menos x, por e a la menos x. Simplificando, es tres veces e a la menos x, menos x, por e a la menos x. La cuarta derivada, sería, menos tres e a la menos x, menos e a la menos x, más x, por e a la menos x, o negativo 4, por e a la menos x, más x, por e a la menos x. Ya tenemos un patrón, observe. Cuando es impar, cuando es impar, es, positivo, negativo. Pero miren, el coeficiente de e a la menos x es uno, y aquí es tres. En las pares, miren, son negativo positivo, aquí e a la menos x, el coeficiente es, el orden de la derivada con signo negativo, en la siguiente es, el orden de la derivada con signo negativo. Entonces ya tengo un patrón para los impares y las pares. Entonces, como queremos allá la derivada de orden mil, pues como es un número para, esto será igual a negativo mil, por e a la menos x, más x, por e a la menos x. Ok. Y entonces, eso sería, ¿verdad? La, derivada de orden mil.